Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a Fuera de Broma, su podcast de confianza para temas de crímenes, asuntos paranormales y cualquier cosa que no se nos ocurra. Hoy tenemos nuevamente un invitado que ya nos acompañó anteriormente, Mauricio, administrador de empresas, guitarrista. ¿Qué tal Mauricio? ¿Cómo estás? Hola, David. ¿Cómo estás? Hola, Leo. Hola a toda la gente que nos está escuchando. Un abrazo para todos. Doctor Mauricio, bienvenido a nuevo. Y bueno, habitual de nuestro podcast, el señor Leonardo desde Soacha. ¿Qué tal, Leo? ¡Uh, Soacha! Ah, ¿pa' qué? Así, eh. La cuna de tanto talento. Obvio, de pucha. No estamos desde Nueva York, ni siquiera desde Bogotá, ni de Barcelona, ni de París. Desde Soacha, carajo. Soacha, Intendisí, mandándolo para todo el tiempo. Ah, pues. No, sí, sí, sí. Pues, gracias, David, ¿no? Bien, bien aquí, grabando una vez más. Y, pues, ligeros problemas de salud que no faltan, pero todo bien. Bueno, bueno. Eso es lo importante. Y, bueno, ¿qué tal? Cuénteme. ¿Qué nos traen hoy? ¿Qué recomendación nos tienen a nosotros y a las personas que nos están viendo y escuchando? Bueno, por mi parte, pues, a los que tengan la posibilidad y les guste la música, recuerden que el día 23 de octubre, pues, para la fecha de hoy, ¿no? Pues, en que estamos grabando, para cuando salga, espero que salga un poquito antes, pero el día 23 de octubre está un evento especial de Compensar con el señor Andrés Epea. Un evento muy romántico, entonces, para los que quieran ir, un buen plan y ahí mostrar un poquito de la cultura capitalina, que, pues, aunque estamos en Soacha y amamos Soacha, pues, obviamente nos encanta ir a los eventos de Bogotá. Sí, esto es como Nueva York, Nueva Jersey, o sea, tenemos una aprenta, pero siempre compartimos. Sí, 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 la misma vaina. Bueno, súper bien. Mauricio, ¿qué nos puede recomendar el día de hoy? Bueno, no voy a preparar con recomendaciones, pero ya que estamos en Halloween, yo creo, hay mucha gente, he escuchado que mucha gente lo hace, no sé si ustedes lo hagan, si David o Leo lo hagan, pero hay mucha gente que aprovecha estos días de pre-Halloween, por decirlo de alguna forma, pues, para ver las mejores películas de terror que hay. Entonces, he recomendado todo el mes, empelicúlense con películas de terror. De hecho, bueno, vamos a hablar un poquito del Exorcista, me estoy adelantando, pero es una buena recomendación a película vieja, pero que vale la pena ver en este mes. Bueno, Mauricio, muchas gracias, y curiosamente, aunque yo les estoy preguntando esto, yo tampoco traía nada preparado para recomendar eso. Pero, voy a aprovechar para recomendar algo que no he tenido la oportunidad de jugar, pero estoy loco por jugar lo que se llama Far Cry 6, un juego que acaba de salir, y, básicamente, la está rompiendo, es el juego triple A, creo que del semestre o casi que del año, no recuerdo uno en el año que haya causado tanto impacto como este. Y, bueno, espero jugarlo y darles una recomendación un poco más detallada y con más conocimiento. Pero, bueno, las personas que quieran lo pueden comprar por los medios digitales, físicos, y creo que está también para todas las consolas. Entonces, así es más democrático. Y, bueno, yo creo que podemos entrar en materia. Hoy nuestro invitado, pues, es el encargado de contarnos el tema y llevar la batuta en este programa. Entonces, Mauricio, cuéntanos. Perfecto, David. Voy a compartir unas algunas imágenes para meternos en el ambiente. ¿No? ¿Qué cagada que siempre vemos esto de noche? ¿Por qué ciudad cosita? Sí, güey, pucha. ¿Por qué se asustan tanto? Yo no me asusto. Va a cambiar el horario. Sí, pero, pues, el demás, yo creo que es como, si es controversial, porque se puede ver de muchas formas. Para lo que nos escuchan, vamos a hablar de El Exorcista, de la película El Exorcista. Pero no como tal de la película, tal vez los que tienen alguna idea de la película, pues, bueno, así como es una película de terror de una chica que está endemoniada y que, de muchas formas, de muchos métodos, buscan sacarle el demonio. Y, bueno, pasan muchos eventos paranormales en la película, ¿listo? Pero lo curioso y lo que vamos a hablar hoy sobre todo es que se proyectó en la realidad, ¿sí? No exactamente como la película, no es que alguien se endemonió en el set o algo similar, pero sí pasaron cosas, yo diría que inclusive hasta peores que alguien que se endemonie, porque hubo muertes, hubo cosas muy locas, hubo, de hecho, un asesino también ahí dentro del set. O sea, fue una locura esa película y generó, pues, claramente cierto pánico, ¿no? Pues, en la sociedad, digámoslo, de ese tiempo, en los setentas y ochentas, y hoy en día, pues, también se ve como, no sé, como que le hiciera perdura, ¿no? Pero, mal que bien, creo que ha sido la campaña publicitaria más exitosa de la historia. Sí, pues, hasta bien es efectiva, ¿no? Claro, o sea, ¿quién no va a querer ver esa película con todas esas cosas que están pasando? O sea, la gente va a verla. Bueno, obviamente la gente, pues, que le interese este tipo de cine, y pues, si a alguien que le gusta el cine de terror le comentan de una película en la, pues, que hubo un asesino involucrado en la realización y, pues, todo lo que nos está contando Mauricio, pues, va a ir a verlo. O sea, eso es tremenda campaña de publicidad. Te van a estar pagándonos a nosotros créditos, ¿no? Deberían pagarnos, ¿no? Pero... Escucha, hasta el director ya estará, hasta el director ya estará muerto, hijo de madre, pero igual, no sé, Tony, o no sé, la empresa que la distribuye, que nos pague derechos. Claro, o sea, esto llega a 20 personas. Tienen que pagarse. Sí, sí, sí. Y las 20 son familiares de Leonardo. Uy, las nenas. Familiares, pero, ¿y cómo? No sanguínea. De la cintura para papá. Sí, sí, diría la vieja canción. Ok. Entonces, bueno, entrando en materia, ¿qué fue lo que pasó? Para dar como un antecedente, esta película nace de una historia que sí fue real en el año 1949, donde un chico, pues, bueno, se supone que es una foto del chico. Ok. Se llamaba Ronald o Roland, algo así. Este muchacho, bueno, estaba jugando con la ouija, la tabla ouija, pues, para los que no sepan mucho, pues, va a ser una tabla que tiene el abecedario, que tiene algunos números, que tiene la palabra yes, o bueno, sí, en inglés, y no en inglés también. Y lo que busca, básicamente, es como una comunicación con los seres que no estén en este mundo, ¿no? Básicamente, con los espíritus de las personas que ya han fallecido. Y, pues, para la gente que lo ha intentado y que ha hecho, pues, supuestamente dice que la ouija sí funciona, hay una comunicación. Oiga, pero, ¿qué pasa? No es que hasta los demonios hablan inglés, o sea, el que no habla inglés está jodido, o sea, todo es en inglés. O sea, para comunicarte hasta desde el más allá necesitas inglés, ¿ves? Y suena mucho, o sea, que si se mueren sin saber inglés, se jodieron. Recomendación, entonces. Estudia en inglés. Estudia en inglés, muchachos. Estudia en inglés, porque en el más allá van a atender call center de oraciones. O sea, entonces, el caso original fue un chico, no una chica como en la película. Sí. Sí, sí, un chico. ¿Cómo era que se llamaba la chica en la película? Ay, la chica, no me acuerdo, no sé si la tengo por aquí, pero se escritó. Bueno, ella es la chica, no recuerdo el nombre. Ahorita lo buscamos. Te ayudo con el dato, pero... Linda Blair, me acordé. Linda Blair. Es la actriz, como tal, sí, de la que hizo la película. Ajá. Bueno, entonces, bueno, pasó esta cuestión, porque el chico básicamente estaba jugando con esto, porque era comunicarse con una tía que era espiritista y que había muerto. Entonces, básicamente dijo, bueno, como cualquier chico que tenga una tabla guija, como todo el mundo lo hace supuestamente, se comunicó con... Sí, es cierto. Como todos hacemos de vez en cuando, sacamos nuestra guija de abajo, la acabamos de donde la tengamos, y se comunicó con su tía muerta. Y de ahí, pues, llegó el... como la posesión demoníaca, supuestamente. Entonces, pues, ahí salió el acero en los periódicos, se volvió muy común. Obviamente no hay una evidencia muy grande, de hecho, yo inclusive dudo que esta es una foto real. Tal vez es como un simbolismo, es lo que fue. Pero fue hace más de, bueno, fue hace casi, no sé, 80 años, más o menos, en el cuarentena hasta acá, como 80 años. Sí, 80. Entonces, es mucho tiempo para tener una evidencia más como palpable, ¿no? De que esto ocurrió o de que fue un mito. Pero, pues, según el director, de aquí salió la idea, ¿sí? Se escribió una novela, un libro, que fue un éxito más o menos como unos 15 años después. Y de ahí, pues, nació como tal la película que conocemos como El Exorcista. ¿Listo? Bueno, ya entrando en materia, quiero hacer una pregunta a ambos, a Leo y a David. ¿Ustedes qué les representa esa imagen al ver la cara de esa niña? ¿Qué sienten ustedes? No sé, felicidad, alegría, tal vez amor, no sé. Romanticismo. O... Ya, pues... David, ¿tú qué eres? El fuerte con Sugar Mommy, ¿qué sientes por ella? ¿Esto se considera una Sugar Mommy? No sé, pero puede ser igual de horrible a veces, ¿no? Pues, es una buena pregunta. Pues, bueno, es una imagen muy desagradable. Eso es lo único que puedo decir. Amor ni por el berraco. Es bastante incómoda de ver, diría yo. Yo tuve la oportunidad de ver la película como tal vez muchos. Y sinceramente, obviamente era una época con que los efectos eran menos trabajados. Pero siempre me dio mucha curiosidad cómo lograban esa... Pues, como que su cabeza estuviese volteada. Cómo lo lograban. Porque, obviamente, es un ángulo que no puede alcanzar a un ser humano. Y es algo que aún hoy en día no he encontrado la respuesta de cómo hacían esa parte. Esa parte donde ella podía interactuar al mismo tiempo. Si era un Chroma Key o si era... Obviamente no soy estudiante de cine ni nada por el estilo. Solo que, pues, es un tema que sí me apasiona a veces. Y, pues, no sé. No sé. Me causa mucha curiosidad cómo lograban ese efecto. No la sangre ni nada, sino el voltear la cabeza. No sé. Tal vez no es lo que estás buscando, Mauricio, o con la pregunta. Pero es lo que a mí me despierta. Como dice, interés de cómo lograron eso. Ok. Sí, genial. Y sí, lo que tú dices es cierto. Tal vez para la época no había como una tecnología muy amplia. De hecho, para esa parte de la cabeza, lo que hicieron fue un mecanismo... Creo que fue sencillo, pero básicamente de rotación. Obviamente la niña... Creo que solo están las piernas ahí. Pero lo demás es montaje. O sea, la cabeza no es humana. ¿La cabeza es una máquina? Sí. No es una máquina. Sí, sí, fresco. No es humano, no. No es ahí uno muerto que están moviendo la cabeza. Acá de hacer responder una pregunta que tenía hace mucho tiempo. No es una Chugger Mami ni nada. Eso es... Es... Es ficticio. No es real. Qué interesante. Sí. Y obviamente, tal vez para la época, como son trucos de... No sé, de las películas, tal vez. Son cosas que uno no ve hoy en día porque hoy en día todo es digital. Y hay como cierto detalle diferente que ni siquiera el ojo humano ya como puede ver, porque es digital. Y en esa época era un poco diferente porque era más, digamos, lo... No sé, arcaico, más mecánico, más... Más como con cierto misticismo. Pero eso era lo interesante. Que se vea un misticismo y como dijo Leo y tal vez todas las personas que han visto esta película y tal vez están teniendo esa pregunta. ¿Cómo carajo es esa china? Mueve la cabeza así. Y después habla normal y comida normal y de todo, ¿no? O sea, no es común, no es coherente. Pero, obviamente, listo. O sea, como hay cosas interesantes dentro de los efectos, pero lo más interesante como que ocurrió fue más, sobre todo, detrás de cámaras. ¿Sí? Digamos que como lo que uno ve de la película es el 80% de lo que decía David. Mucha publicidad y un buen montaje. ¿Sí? Para la época, un montaje increíble. ¿Vale? Pero mucho de lo que ocurrió fue inclusive antes de empezar a grabar. La primera cosa que ocurrió... Bueno, un poquito más acá. Fue que... Ya. Este señor era el que actuaba como el padre, el sexo principal que estaba sacando el demonio de la chica. Y antes de iniciar la grabación, desafortunadamente para él, se murió el hermano. ¿Sí? Y eso ocurrió un día antes de iniciar la grabación. O sea, ya él ya estaba contratado, ya había leído el guión, ya había empezado el proyecto, pero murió el hermano un día antes. Cuando tuvo que pausar un momento en la grabación para, pues, obviamente, pues, que pudiera estar funeral y todo lo demás, ¿cierto? Ok. Pero va a salir normal, porque eso puede ocurrir, ¿no? Uno no puede tener la mala suerte de que van a prender un proyecto de lo que sea y se muere un familiar. Sí, la muerte llega sin aviso siempre. Ajá, ok. Después de eso, hubo dos personas encargadas de la producción. Bueno, esta no es una foto como tal de ellos, una foto de... Como para hacer el ejemplo. Pero hubo dos personas de la producción que murieron. Igualmente, antes de iniciar la grabación. ¿En qué circunstancias murieron, sabes? Murieron, se supone que de muerte natural, según entiendo. No sé la edad, no sé bien, realmente no hay mucha información sobre ellos. Pero murieron. O sea, no hay como un misticismo como tal, porque igual ni siquiera habían empezado a grabar nada. O sea, solo estaban como las bases, ¿no? El libreto. Pero fallecieron. Sí, es lo que dice. ¿Pero esta imagen es real? ¿Esta imagen es real de la película? O, bueno, de lo que pasó. Ah, no, eso es como... Esto es otra película. Otro evento que sucedió también que fue peor. Pero es como un ejemplo, ¿no? De lo que pasó. ¿Vale? Como para hacer como una cercanía a lo que pasó con la película. Después a la niña. A ver, tengo una foto más de la niña acá. Aquí tengo una... A ver, otra que tenía, pero no la encuentro. Creo que se fue. Bueno. La niña que representa aquí... Ah, no, espérenme. Creo que sí está acá. Espérenme que aquí lo tengo muy aumentado. Ya. Ella. Linda Blair. La niña. Ella es increíble, ¿no? Niña es bonita y se convirtió en este monstruo. Sí, muy bella. Sí. La verdad. Y como triste, pues, ha sido una mujer hermosa. Pues, ya tiene sus años. Esto es la misma visión que tiene David. Cuando lo contactan a alguna mujer mayor, la ve primero como está al lado izquierdo. Y cuando ve su sábado en su cuenta bancaria, la ve al lado derecho. Pucha, buena táctica, buena táctica. Esa es la forma de ver de David. Aquí estamos viendo la visión. No voy a responder nada sin presencia de un abogado. Pucha, mejor no respondo, dice David. Pero la cuestión es que la niña, como tal, sí, linda, ¿cierto? Pero ella también tuvo la muerte de un familiar. Si no estima el que fue un tío o alguien, también. Días después de la muerte del hermano de este señor, ¿vale? De otro actor. O sea, ya iniciando la película, iniciada pocos días de iniciar la película, ya cuatro muertos, ¿vale? Dos muertes, aparte, no tenían que ver porque eran de familiares, de los actores. Pero dos muertes de productores. Ya la cosa se pone un poquito rara, ¿no? No es súper loca todavía. Todavía no llegamos a un punto extraño, un paranormal. Pero... No es súper loca todavía. O sea, en una película y van cuatro muertos y no es súper loca. Ah, bueno, está la cohesión, ¿no? Normal. Pucha, se mueran cuatro muertos en una película normal. Bueno, sí es un poquito fuerte, ¿no? Pero... Pero digamos que para lo que se va a ver a futuro, o sea, hay cosas peores que pasaron, ¿vale? Ok. Para que esto es como... Hagan de cuenta que esto es como un postre. Para lo que vamos a ver. Ok. Después, me voy a adelantar un poquito aquí en la historia. Bueno, pero hay una actriz que fue la primera actriz que llevó esta obra de cine. La llevó a teatro, ¿de acuerdo? Si nacimos en Inglaterra. Es una actriz muy bonita, muy hermosa. No la pude encontrar acá. Y actuaba también en el papel de la chica que era la que tenía el demonio, ¿sí? ¿Qué pasó? Ella hizo la presentación de esta obra en teatro, ¿sí? Del exorcista en teatro. Y si no estoy mal, los primeros días o el primer día de grabación llegó a la casa, ¿de acuerdo? Ok. Y murió también, ¿sí? O sea, aquí ya seríamos cinco, ¿correcto? Ya seríamos cinco. Ajá. Pero, ¿esta obra era antes o después de la película? Después. Eso fue más o menos como unos cinco años después de la película. Ah, ok. ¿Vale? Cinco, tres años después de la película. Pero el caso es que ella, pues igual, lo mismo. Y luego, en un podcast por allá en el 2021 empezaron a hablar de la película y... Y murió primero uno que era guitarrista y... Pues, pucha, nada más. Vuelve la chuga, mami, primero porque él es claquería. Lo visitó primero a él. Ya David lo hizo al diablo, entonces. Él lo chupó al diablo. Pues, si estuve en el testamento, pues, no sería... No sería maldición. No sería nada malo. Ok. Entonces, de acá al momento ya van cinco muertes de actores, o bueno, de personas que tienen que ver con la película en cierta forma, ¿vale? Pero aquí ya va la parte más relevante, con lo que vamos a hablar ahora. Ellos dos fueron actores de la película también. Ella, no recuerdo bien la participación de la abuelita. No sé si tal vez Leo recuerda. Pero este señor era un personaje principal, ¿sí? Era el sacerdote principal, que era el que más hacía para sacar al demonio de la chica. Pero está seguro que era el sacerdote principal, porque yo recuerdo que era... Ok, tal vez estoy confundido en la trama. Pero yo recuerdo que era uno que era viejo, que era como el que más había. Y el otro el que habían contactado primero. Sí, creo que ese es el que contactan primero, el que sufre como ciertas cosas. Y luego el viejo es el que continúa con la saga. Tal vez estoy confundido un poco, pero bueno, pero continúa. Sí, algo así. Sí, algo así. Solo que al final, digamos que este es como el principal, ¿cierto? O sea, digamos el sacerdote más importante. Pero el protagonista principal en la saga es él. ¿Vale? Y él es como el que, de hecho, al final de la película, él muere también. Porque él es el que termina como sacando al demonio de la chica. Y se tira por un balcón, por una ventana y muere. Y supuestamente ahí se supone que ya se murió el demonio con la muerte del sacerdote. Y supuestamente a tirarse. Spoiler. Pues si no la vieron, ya aquí se la estamos contando. Ya baila, ya se ven el final. Tuvieron como 20 años para verla. Como 40 años, ya se no la vieron. Vamos a poner una advertencia. Si no quieres spoilearte, salta tan bien. Lo curioso es que, bueno, ambos actores mueren en la película, ¿sí? Y eso es como muy interesante de acá. Ambos actores mueren, tanto la señora como el actor. Pero, ¿los personajes o los actores? Los personajes. Ah, ok. Sí, la película. Pero también mueren. Yo estaba sumando más. Pero también mueren los actores. O sea, eso es lo loco. Mueren también ellos. La viejita, bueno, no dice, bueno, ya está viejita. No, no quiero desmitir a la Sugar Mami de David. Por favor, sigan hablando con él, sigan. Estalqueándole, no sé. Es que todavía no nos pongan en Patreon, dependemos de ustedes todavía. Sí, por favor. Pero el actor era un man que tenía mucha promesa en el cine. Creo que el tipo en la época hizo también por otras películas. También de rasgo independiente y demás. Pero el tipo era aclamado. Y ambos murieron antes de la proyección de la película. O sea, terminamos de grabar la película, ¿sí? Y antes del estreno, mueren los dos. ¿De acuerdo? Igual, condiciones se suponen que aparentemente naturales. Ya vamos, ¿qué? ¿Siete muertes? Siete. Siete. Sí, yo ahí te conté siete. Ok. Parte de esto, bueno. Déjame, se veía linda ahí. Esta actriz fue la que hizo la parte de la mamá de la chica, ¿sí? Y ella, bueno, ella no falleció como tal, pero aquí ya es cuando se empiezan a ver cosas que pasaron en el set, pues que no son como muy tenebrosas, ¿no? El caso es que decían que había voces, que había sombras, que había cosas muy raras en el set de grabación. En el inicio de la, o bueno, en las partes de la grabación se quemó toda la casa donde estaban grabando. Y el único cuarto que quedó como libre de fuego, que no le pasó absolutamente nada, fue en el cuarto donde estaba la niña, ¿sí? Y estaba toda la trama principal, ¿no? Porque, bueno, para los que no han visto otro spoiler pequeño, pero gran parte de la trama se centra en el cuarto de la niña tratando de sacarle el demonio, ¿sí? Y ese cuarto no le pasó nada, no se quemó nada, quedó perfecto, ¿sí? Tal vez también por eso dirán que gran parte de la película después al final se grabó en el cuarto, porque gran parte del ser estaba destrozado. Pero es curioso que toda la casa, o todo el set de grabación, se queme solamente, pues, o sea, se queme todo, excepto la parte como más fea, ¿no? La parte donde se supone que sea el demonio, ¿ya? Entonces ahí más cuestiona la trama, sí, más, le da más rareza. Y esta actriz, pues, ¿por qué hago la acotación de ella? Porque yo hago una escena importante donde básicamente ella toma a la niña y la niña como que la empuja y la bota por allá lejos, ¿cierto? Obviamente como es película, pues, saben que los actores tienen como un arnés que los, como que los empuja, ¿no? Los saca, haciendo la escena para que se vea como la violencia y, bueno, además, el empujón. Y ella estaba asustada, de hecho tenía que decir una, 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 como una palabra muy fuerte como en contra de Dios, algo así como, algo de Satanás, sí, no recuerdo bien qué era. Pero ella no estuvo en acuerdo y ella ya estuvo muy molesta porque ella empezó a sentir muchas cosas y, de hecho, los actores, la mayoría estaban asustados. Había, de hecho, un sacerdote real, sí, que intentaba bendecir a ellos y como calmarlos, ¿vale? Y aparte de eso, pues, todos como que se persinaban o según sus creencias como que intentaban hacer lo mejor posible para estar tranquilos y espirituales y que no pasara, pues, algo más grave, ¿no? Y ella, pues, era una de las que más intentaba hacer las cosas como, bueno, listo, vamos a actuar, pero que no, esto no, como que destruya mi fe, como que no destruya mis, mi pensamiento, sí, y como que a mí me dejen en paz. Y si aquí pasa algo, yo hago mi película y me voy y ya, que no pase nada, ¿sí? Pero que a mí, en resumen, no me jodan, de lo que yo quería. Y resulta que en la escena del arnés, y todo se hizo, de hecho, la escena era sin arnés, pero se hizo con el fin de que ella se protegiera más. O sea, todo se hizo de una forma tal para que ella estuviera súper segura. Para evitar más muertes. Sí, para evitar más muertes. Y la cagada es que ella se puso el arnés, todo súper seguro, y el arnés, no sé qué le pasó ese mismo día, como que era defectuoso, quién sabe qué pasó, pero se dañó y la actriz cayó muy violentamente y se lastimó muy fuerte. Y en la película hay como un bramido de ella, como unos gritos que ella hace, y son reales, literalmente. O sea, aprovecharon el accidente para meter esos gritos en la película. Sí, sí, sí. Que también va la parte de la promoción, como dice David, porque el director era un desgraciado, la verdad. Porque el tipo también aprovechó mucho esto. Sí, obviamente hay muchas cosas con el tema de las muertes, porque muchas de las muertes, bueno, tres muertes ocurrieron, fue después. Sí, o bueno, de hecho más, ya les voy a contar lo otro. Pero fue después de crear la película. Sí, entonces, antes de eso el tipo, el director se aprovechó mucho de los actores, les creó mucho pánico. Realmente el CED era terrible para muchos actores trabajar, porque se sentían realmente como si fueran una casa embrujada. Sí, y se sentían mal. Ya, el director, pues eran otros tiempos, hoy en día creo que eso está penalizado. Se han sacado muchas leyes para actores y demás. Pero en ese tiempo ellos pueden hacer muchas cosas, los directores como tal. Y bueno, el tipo golpeaba a algunos de ellos como para, no sé, cambiar la cara, darles enojo, darles miedo. Hacía muchas cosas. De hecho, también se especula que mucha gente cree que el director fue el que quemó toda la casa para darle más misticismo. Y dejó solamente el cuarto, pues para que la gente se asustara y creyera que realmente había un ente malvado ahí. Y que los actores como que fueran más realistas. O sea, los trataba de manipular para conseguir la mejor reacción al susto. Sí, sí, sí. Pero mira que no es la primera vez. Hay muchas películas, por ejemplo, ¿no se han visto ustedes? ¿Esta qué se llama? ¿El Resplandor? ¿Lo que se llama? Sí, sí. De Anthony, ¿cómo es que se llama? Stanley Kubrick. Sí, se llama el actor. Jack Nicholson. Jack Nicholson. Ajá. De hecho, esa parte también está con la hacha. Sí, sí, sí. Él está con la hacha. Sí. Y la actriz, pues, o sea, uno la ve que es muy buena actriz. Pero la verdad, esas escenas las repitieron como 50 veces, si no estoy mal. Y ella estaba traumatizada. ¿Cómo le da? Sí, algo escuché. Algo escuché de eso, de que como todavía por eso también ha abandonado un poquito la carrera de actoral después de esa escena, ¿no? Pero cuéntate un poquito más, perdón. Sí, sí, es que, o sea, en ese caso la escena ella, o sea, la escena se ve, la verdad es una chimba, hasta en los Simpsons se ve una chimba, es una locura ver eso. Sí, sí, eso ya es icónico. Sí, eso es algo icónico. Pero si uno, porque uno ve la reacción del man con la hacha y dándole hijo de pucha y queriendo romper esa puerta. Pero si uno ve el rincón, cómo está la mujer, o sea, ella está muy mal y es porque esas se la repitieron muchas veces. Creo que si no estoy mal, creo que fue unos 50 veces, o sea, fue muchas veces. Porque el director quería que la actriz realmente demostrara como eso, como la escena real. Y literal, ella se ve jodida, o sea, se ve vuelta miércoles llorando, creyendo que se iba a morir. Después de la escena, que la escena terminó, como que tuvieron yo no sé qué hacerle cosas como para calmarla porque tuvo un shock. O sea, estuvo tan fuerte que la vieja casi le da algo de tanta presión, ¿sí? Sí, pero eso es un ejemplo de los directores, ¿no? Y de que algunos que son, no sé si es una forma de, como dijo Leo, no somos, o no estudiamos cine. No sé si es una forma de estimular a los actores, no sé, para las escenas. Pero sí se usaba mucho en esos años, era terrible. O sea, de una forma que, carajo, era casi, perdón, casi la muerte de algunos de ellos por ese tipo de situaciones, ¿no? Esa es la alarma, que ya casi se está acabando esta grabación. Si algo cortamos y seguimos, dale tranquilo. Ah, ok. Y entonces, bueno, ya como un resumen, ya vamos acá, que hay siete muertes, si no es así mal. Sí. Sí, seguimos en siete, porque dice que la de dos. Bueno, continúa. Ok. Y aparte de las muertes, pues que hay un set maldito, pero que también está posiblemente manipulado por el director. ¿Sí? Que ya eso cambia mucho el sentido, ¿no? Pero pues igual si hablamos de muertes, pues tampoco un director, por más que quiera darle publicidad, va a matar a siete personas, ¿no? Ya eso es como muy descabellado. Pues ese maldito parece ser el director. Él es el ser para toda esta película. Sí, sí, sí. La verdad es que es desgraciado. Pero la cuestión concluye básicamente en esto. Y en esta imagen que está acá. Aquí está la niña, ¿te acuerdan? Una escena que están haciendo. Y hay como un, no sé, enfermero que está atrás de ella. No sé si lo pueden ver. Sí, sí. Sí, lo veo. Bueno. Resulta que este tipo, si no es mal, después de la película, asesinó a un director. No es el mismo en la película. ¿El enfermero? Sí. Ok. Pero en la vida real. O sea, el tipo asesinó a alguien en la vida real. Y aparte estuvo ligado como a seis asesinatos más. O sea, como que el tipo mató a siete personas más. ¿Sí? Y eso fue durante la película y después de la película. ¿Sí? Y lo agarraron, de hecho, no sé si fue durante la promoción de la película o unos años después de la película. O sea, que ahí está la cuestión. O sea, no solamente hubo muertes. No hubo asesina de fantasmas. Sino que hubo un asesino en serie que hace parte de la película. ¿Sí? Y ahí está, pues, saludando. Solo una duda que me nace aquí. Es un enfermero. Sí, entiendo que se convirtió en un asesino. O sea, obviamente para los que nos están escuchando. Ah, pero es un actor. Disculpame. Es un actor. O sea, solo que ya sea de enfermero. Ya. Pero es un actor. Sí, ahí quedó un poquito confundido. Pues por eso lo quería aclarar. Para los que están en Spotify y en los demás podcasts de Endyzer o en las otras cuentas. Ahorita estamos viendo una imagen, un GIF de una sala de enfermería. Nos estudiaron unos exámenes. Está la actriz Linda Blair. Y la persona de la que habla, Mauricio, que es una enfermera. Entonces, mi pregunta fue por qué me confundí. Si eso fue un examen real físico o si era parte como tal de la película. No, sí. Sí es parte de la película. No recuerdo la parte. No recuerdo la escena. Pero ocurre. Creo que es una parte, creo que es al inicio. No recuerdo muy bien. Porque lo había hace años. Me dio pesado ya hace años. Pero creo que es la parte donde ella se siente como mal. Empieza como a mostrarse como diferente, como rara. Y es cuando los papás empiezan a ayudar al médico. Para ver qué tiene. Y ya después empiezan a ver más cosas y más cosas. Y es cuando el demonio como que empieza pues a supuestamente a poseerla. Pero sí. O sea, el tipo era un actor. Y pues terminó siendo un asesino. Un asesino en serie. Y de hecho, creo que también aparte de actor, el tipo también tiene que ver la película en la parte de efectos. Bueno, lo que decía Leo. Él hacía parte de los efectos. Y bueno, gran parte de lo que era la producción de la película. Para que se viera más interesante. Pero pues terminó siendo eso. Y esto sí es real. El tipo está, creo que todavía está en la cárcel. No sé si fue pena de muerto. Creo que todavía está vivo. Pero pues obviamente en cadena perpetua. Porque de los siete asesinatos solo se confirmó uno, que fue el director. Y otros seis o siete no se pudieron confirmar. Pero pues bueno, ya que uno diga que trabajó con alguien que mató a otra persona. Ya es, sí, es un nivel más alto. Sí, ya es algo más fuerte. Y bueno, básicamente es eso. Obviamente ya viene aquí la parte que preguntaba David. Al principio que podemos tal vez desglosar más. Y es la parte de cuánto de la publicidad pudo haber llegado a esto, ¿no? Porque hay muchas cosas. Tal vez las muertes son una coincidencia. ¿Sí? Tal vez... Bueno, el tema de que hay una asesina en serie o no. Yo no creo que sea una coincidencia. Pero hay ciertas cosas que pueden tal vez ocurrir. Porque sí, no sé. Porque ocurren. Porque tienen que ocurrir en un momento y no pueden ocurrir después o antes. Pero también hay ciertas cosas. Y más hablando de un tema tan, no sé, paranormal como es el de hablar con una posición demoníaca. Que tal vez hablando desde el punto puede que sí le dé cierta fuerza a esos espíritus. Y puede que ocurran cosas, ¿no? Tal vez no grandes cosas. Pero sí, que se vean sombras. Que las cosas salgan mal. Que se sientan mal ambiente. ¿No? Obviamente ya está el debate para hacerles un poquito más el tema. Pero, no sé. Hay mucho que se puede hablar de eso y debatir. Mucho tiempo porque es algo muy... Muy paranormal, la verdad. O sea, queda muy abierto todavía como el debate sobre... ¿Qué fue lo que realmente pasó? Y que pues igual no deja de ser algo que altera, ¿no? O sea, haya sido un truco publicitario muy macabro. O haya sido una maldición por haber tocado un caso en la presencia de un ser. Solo quisiera recordar, tal vez estoy con un niño y me pueden sacar de la duda. El demonio de esa película se llamaba Pazuzu. Si ustedes son fanáticos de Matt Groening, es decir, de las cosas que ha creado Matt Groening, obviamente pues los Simpsons, Futurama y más recientemente Encantados, que está en Netflix. Entonces, siempre el demonio Pazuzu lo trae a colación en muchas de sus historias. Y el demonio Pazuzu se supone que es un demonio que aparece en la mitología hebraica, creo que se pronuncia, o hebraica. Creo que es hebraica. Y se supone que este demonio tiene una característica especial y es que cuida a los niños. Y tiene, en ciertas leyendas, tiene enfrentamientos contra Lilith, que era la que se robaba a los niños como tal. Entonces, es un poco curioso porque algunas culturas descendientes utilizan representaciones de Pazuzu para cuidar niños. No sé si de pronto estoy equivocado, lo investigaremos un poco mejor, de pronto lo retomamos en otro programa. Pero me parece curioso cuántas veces en la cultura pop se menciona ese demonio. Sí, porque por lo menos en los Simpsons aparece muchísimas veces, en Futurama también. De hecho, hay una escena de Futurama donde Fansworth, el sobrino de Fry, crea una gárgola y le llama Pazuzu. Y al final del episodio le da un hijo, un bebé, un clon, que era todo lo que él quería, un bebé. Entonces, es muy curioso ver cómo siempre está presente en la cultura pop de este demonio. Es como el influencer de los demonios. Sí, exactamente. El más farandulero que me gusta estar metido ahí en todas las películas y series. Tiene Face, Instagram, TikTok, para que lo sigan. Bueno, estoy seguro que hasta podríamos buscarlo y si aparece en Facebook. Sí, sí, obvio, tiene que aparecer. Pero bueno, Mauro, pues genial, me pareció chévere la historia de hoy. No sé si ya terminaste o hay algo más que me falta, no sé. No, ya es eso, pues obviamente se puede tal vez debatir más el tema de, como lo hablamos ahorita, de saber si realmente está endemoniada esa vaina, si hay algo como demoníaco detrás de eso o si es más como un tema de marketing, ¿no? Tal vez pueden ser los dos, por todo lo que está ocurriendo, no sé. Porque obviamente el tema de las muertes, eso sí, no sé cómo explicarse en cierta forma. Uno puede decir que hay como ciertas, no sé, cosas que tienen que pasar en el momento, pero es que siete muertes, ya es mucho. Bueno, ocho con la del asesino en serie, ya es mucho. Sí, se juntaron demasiadas coincidencias. Pero pues yo no creo que haya sido algo premeditado de que hagamos todo esto para promocionar la película, pero pues que indirectamente sí le generó mucha publicidad. O sea, las fatídicas coincidencias, si podemos decirlo así, ayudaron a que esta película pues tuviera y tenga aún pues mucha publicidad que nosotros mismos en este momento le estamos dando. Claro, solo una película de culto. Sí, y de hecho creo que ni siquiera es porque alguien haya querido aprovecharse de eso, porque simplemente pues al pasar esas cosas la gente iba a hablar y se generó la publicidad. Solita, sin el mayor esfuerzo. Muy de buenas entonces, o muy de malas, no sé. Muy de buenas para los que les fue bien ahí, muy de malas para los que sufrieron las consecuencias de ahí, no sé. Muy malo. No sabemos qué decir ahí, si fue buena o mal. Malabras. Pues hay algunos de buenas y otros de malas. De buenas pues los que ganaron y siguen ganando dinero con la película. De malas pues los que se murieron. O sea, de buenas es la empresa productora. No sé qué empresa será, no sé si es, no, no sé, si es Metro Goldie Major, no sé, porque era muy fuerte o... Seguramente eran judías. Ah, ok. Por el demonio, tal vez. Por el demonio. Pero bueno, entonces, ¿qué dices David ya? Cerramos el tema de hoy. Bueno, muchas gracias a nuestro invitado Mauricio por traernos este tema acerca de la maldición que hay en esta película del exorcista. Y bueno, gracias a todos por vernos, por escucharnos. Recuerden seguirnos en YouTube, en Facebook, como Fuera de Broma Podcast. Y también en escucharnos en las diferentes plataformas de audio como Spotify y Deezer. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Chau. Chau a todos. Chau. Que no los coma pa' susu.